En otros videos hemos discutido como el cuello de una guitarra necesita un descanso, una pequeña curvatura para que las cuerdas vibren y eso es común en toda la laudería, bueno en qué casos el cuello de una guitarra debe ir completamente derecho, también hay ese caso, bien este es uno de ellos, esta guitarra la selleta ya está hasta abajo, si yo bajo más esta selleta aquí va a empezar a tener, va a empezar a apoyar sobre la madera o se va a, el punto va a cambiar hasta acá y vamos a tener un sonido de cítara y vamos a tener un problema de entonación, entonces básicamente esta selleta ya no se puede bajar más porque tiene muy poquito espacio aquí, ok, pero si tú y la altura que me estaba dando aquí no era la apropiada ¿verdad? en el traste 12, pero si tú manipulas los parámetros del cuello, voy a acercarme aquí al traste 6, aquí y cuando yo presiono el traste 14 que es con el que se junta con el cuerpo, ahí está exactamente en 0, lo pueden ver, con eso tú aseguras y ya la probé no está trasteando, pero con eso tú aseguras de que tienes una acción más baja, entonces este es un caso completamente justificado en donde se puede usar 0 curvatura, nada más que realmente sea 0, no que sea contracurva, cuiden mucho eso, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.